Cierra de Vío de Noche Cinco Recuerdo un viaje que tuvimos con mi familia. Fuimos a Santa Marta. Estaba de día, estábamos en el apartamento donde nos estábamos quedando. Mi hermana llegó de visita, una hermana que no veo casi. Y tenía como una pareja en ese momento. Ella estaba viviendo en Barranquilla. ¿Están contentos? Sí. Entonces sientes alegría por todas partes. Y ahora con esa alegría, ve profundo a otro momento, al que te lleva a la mente. ¿Ya estás ahí? Sí. ¿Qué está sucediendo? Este día estamos en la casa. Mi papá iba a parquear el carro. Y había un carro de unos vecinos que estaban ahí. Mi abuelo me dice que vaya y pregunte. Yo lo hago. Pero mi papá quiere una respuesta rápida. Me regañan porque no me abren la puerta. No hay que responder. Mi papá se enoja. Y yo le respondo otra vez. Le responde a mi papá. A toda acción, la física dice que hay una reacción. Newton nos explicó eso muy bien. Y bueno, mi papá se enoja. Yo también me enojo. Entro a la casa y es que mi papá resuelva su problema como él. Le convenga. Me voy muy enojado. Claro. Eso lo explicó Newton. No hay una acción sin reacción. O una reacción sin acción que lo produzca. Conclusión. ¿Perdonamos a tu papá por no saber de física reactiva? El que va a saber de eso. Pues perdonémoslo. Perdonémoslo. Ahora en ese espacio donde estaba la física reactiva, coloca algo positivo. Agradable. Feliz. Puede ser una playa. Un bosque. Un arco iris. ¿Qué colocaste? Una playa. Ah, una belleza. La playa está a la orilla del mar. Mar tiene tres letras. M. A. R. Que son las iniciales de Mejor amar que resentir. Entonces coloque ese mar bien bonito. Y ahora con ese mar ve profundo a otro momento que te marcó, que te afectó. ¿Qué pasa? Era de noche. Estábamos en la casa. Yo no podía dormir. Estaba viendo televisión. Y de repente escucho como una botella que se rompió. Yo pues me asomo para ver qué era. Y bueno, viene mi mamá llorando. Mi mamá llorando y mi papá atrás de ella. Mi mamá me dice que mi papá la había pegado. Y yo me enojo mucho. Y lo empujo. Y tenía como unos 13 años. Felicitaciones. Super. Actuaste. Pensaste. Decidiste. Entonces siéntete muy orgulloso de que tomaste una acción. Y aprende la lección. Cuando tú seas grande, no te comportes así. Ahora que vamos a colocar donde estaba ese loco. Ese es un bambico. Otra playa. Coloquemos otra playa donde estaba el son bambico. El loco ese. Mar son las iniciales de mucho amor reconforta. Entonces coloque ese mar atlántico y ese mar pacífico. Pacífico. Así se llama el mar. Entonces ahora con ese mar pacífico en tu corazón, en tu mente. Regresa a ese momento que me estabas platicando. Que me estabas diciendo. Quiero darme cuenta qué sucede. Después de empujar a mi papá y de todo a mi mamá en una habitación. Ahí también estaba mi hermana pequeña. Ajá. Y nos encerramos ahí dentro. Perfecto. Yo quiero preguntarle al abuelo. Arturo, ¿qué opina? La comunicación con el abuelo Arturo es telepáticamente, intuitivamente, psíquicamente. Te voy a mostrar cómo es la comunicación. Te voy a hacer algunas preguntas y no respondas con la boca. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Terminaste bachillerato? Ahora sí te pregunto. ¿Las respuestas llegaron a tu mente? Sí. Perfecto. Así es como el abuelo Arturo te responde. Salúdalo. Salúdalo. ¿Qué te dijo? Hola, Juanes. Bien. Bien, abuelo, yo te voy a hacer dos preguntas. ¿Tu nieto Juan David es inteligente? Sí. ¿Qué opinas de la reacción, de la acción que él tomó ese día cuando Hugo estaba así como medio loquito? Qué bueno que él haya defendido. Entonces dile eso a tu nieto, díselo. Para que tu nieto se sienta bien. Abuelo, tú conoces a tu nieto más que yo. ¿Qué consejo le das hoy a Juan David? Que no se deje. Que no se deje. Perfecto. Abuelo, yo voy a leer los puntos que escribí a ver qué le aconsejas a tu nieto. Uno. Tenía inseguridad. Era muy complaciente. Buscaba la aprobación de los demás. ¿Qué le aconsejas a Juan David? Que no haga caso. Que eso, ¿pa' qué? Exacto. Entonces, grábalo eso a tu nieto. Y ayúdalo a hacer el cambio. Como dicen los jóvenes, cámbiale el chip. ¿Listo? ¿Listo? ¿Qué estaba causando eso? ¿Qué estaba causando eso? Quiero más inteligencia emocional. Observa qué puedes hacer por tu nieto. ¿Quién está más allá? ¿Quiénes pueden ayudar a Juan David? No lo sé. Yo vi ahora en la conversación que tuve con ella. que Valentina es muy inteligente. Para la edad que tiene. ¿Tú crees que Valentina podría ser un apoyo para Juan David? Sí. Listo. No me encuentro enfocado en nada. Tú conoces a tu nieto. Lleva tus genes. ¿En qué podemos enfocar a Juan David? La pintura. La música. El arte. La tecnología. La biología. Sí, él siempre fue muy bueno para la tecnología. Entonces abuelo, muéstrale a tu nieto todo el potencial que él tiene para eso. Muéstraselo. Por algo está trabajando con una de las empresas más innovadoras en tecnología. Entonces muéstrale todo ese potencial a Juan David. Juan David. ¿Listo? Sí. Juan David, tú lo sabes más que yo, tuvo un trasplante de riñón. Tú eres espíritu y puedes hacer una visualización interior de tu nieto, del cuerpo. Observa si el riñón pegó bien y corrige, mejora todo lo que en este momento puedas mejorar del trasplante. Y aplicar el bálsamo mágico sanador donde sea necesario. Corrige lo que haya que corregir. Limpia lo que haya que limpiar. Retira lo que haya que retirar. Y une todo lo que haya que unir. Que ese trasplante quede original. Contra el fin y al otro... ... Gracias. ¿Cómo vas? Ya quedó bien. Perfecto. Juan David quería saber si lo del riñón es algo generacional. No lo sé. Por mi parte no es. Por tu parte no lo es. Continuamos. Era impaciente. Quería todo ya. Cosa que ni Dios logró. Porque lleva millones de años haciendo la creación. Y teniendo todo el poder que tiene. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Le cambia esa impaciencia por paciencia y tolerancia. Entonces hazlo. Cambia lo que haya que cambiar en el chip. Pero te voy a cambiar yo. Porque abuelo, tú también eras parecido. ¿A quién salió Juan David? No sé, es como un revuelto. Es un revuelto. Pero entonces abuelo, hagamos un revuelto bueno. Tomemos lo mejor de cada uno. Al fin y al cabo, ahí están todos esos genes. Punto siguiente. Quiero saber mi propósito. O sea, tu nieto quiere que le hagan la tarea. Que leen el resultado del examen. Tiene que aprender. Tiene que aprender. Estoy de acuerdo. Tiene que aprender. A eso vinimos los espíritus. A trascender, evolucionar, aprender. Reparar. Abuelo, ¿quién más está contigo? ¿Está la abuela? Sí. Juan David, saluda a la abuela. Y repite lo que están hablando. Para que quede grabado. Así que mi abuelita dice que estoy muy grande. Estar muy grande. Me recuerda cuando estaba de juicioso. Como era de educado. Te recuerdo cuando estaba de juicioso. Era muy educado. Aquí voy a dejar en el video una anotación. Hace una hora terminó la sesión con Valentina, la hermana de Juan David. Y la abuela Julia, que curioso, también le dijo lo mismo a Valentina, que la veía muy grande. Y observo que a Juan David le está diciendo lo mismo. Abuela, es que tus nietos estaban pequeños cuando tú te fuiste. Juan David tenía como unos ocho años. Y Valentina como unos cinco. O sea que ya eso hace alrededor de diez años. Con razón lo estás viendo grandes. Y a todas unas personas formadas. Adultos. Casi. Bueno. Tu nieto lleva tus genes. Por todas partes. ¿Qué consejo le das? Que se atreva a sentir que no se reprima. Que se atreva a sentir que no se reprima. Entonces abuela, ayúdame con eso. Cambia lo que hay que cambiar. Que exprese, que manifieste. Que exteriorice. Tu nieto me dice que quiere potenciar, aumentar la inteligencia emocional. ¿Tú sabes qué es su abuela? Que se han inventado unos términos. Cuando tú eras niña, cuando yo era niño. Eso ni lo íbamos mencionar. Eso no existía. ¿Qué es su abuela? ¿Eso a tu nieto? No, no sé cómo. Pues claro, yo tampoco. Estos muchachos, abuelas, inventan unas cosas. Estoy mirando aquí en la lista a ver en qué mar me ayudas. Que el abuelo, Arturo, no nos pudo ayudar. De esa lista que ya tú escuchaste. ¿Qué puedes hacer por tu nieto? He podido ayudar a dejar el rencor. Y vean, y tu nieto ni siquiera me lo había mencionado. Entonces retírale el rencor a tu nieto. Hazle un lavado, una limpieza total de ese corazón. Del alma. Que quede reluciente. Que tu nieto quede hoy como nuevo. Lleva mucha rabia. Abuela, necesitamos sacarle eso. Eso es pura basura emocional. Pura porquería emocional. Sácale toda esa basura del corazón y de la mente. Ayúdalo a perdonar. Eso es un veneno psicológico. Ese veneno daña el organismo. Que es emocional, sí, pero es un veneno. Y todos los venenos actúan negativamente. ¿Cómo vas? Bien. Súper, abuela. Que tu nieto quede hoy como para empezar desde cero. Cero kilómetros. Nuevo. Expresando sentimientos con paciencia, con tolerancia, comprensión, confianza. Alguien más que me está ayudando. ¿Quién? ¿Quién? No sé. Alguien te está ayudando. Observa si es el abuelo Hugo. No. No. ¿Es una luz? Sí. Observa si es el maestro. Bueno, Juan David, llegó la artillería pesada. Entonces retira todas esas rabias y rencores que tenías. Llegó la aviación. Llegó todo el ejército. Llegó todo el ejército. Con el arcángel. Perfecto. Entonces, abuela, cuando hayan terminado, me dices. Ya. Abuela, ¿consideras que tu nieto ya está preparado para regresar y comenzar desde ya mismo a disfrutar esos años que le faltan? Esos 72. Esos 72. No hay algo que falta. Entonces, abuela, hazlo. Corrige lo que haya que corregir. Sana lo que haya que sanar. No sé qué es. No sé cómo sanarlo. Abuelo Arturo, observa tú qué es. Yo estoy en las mismas. Abuelo Hugo, te toca. Yo sé qué es. Juan David, es tu turno. Pregúntale a tu mente profunda, a tu yo superior, a tu supraconciencia. No, no la acepto. Que no me acepto. Perfecto. No aceptación. Bueno, abuelos. Ahí tienen trabajo. Ya saben el motivo. Muéstrele a Juan David todo el potencial que él tiene. Necesitamos que él se acepte a partir de hoy. Gracias. 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 Yo creo ya entender lo que me estás diciendo. Juan David, permítela esa energía que está ahí que se exprese y que se manifieste. Hermano, ya te puedes expresar. ¿Llevas poco o mucho tiempo con Juan David? Mucho. Durante el tiempo que has estado con Juan David, ¿qué le has causado? Miedo, inseguridad. Miedo e inseguridad. No quererse. No quererse. Pues eso ya termina hoy. Y tú puedes seguir tu camino hacia la luz. No seguir en esa oscuridad. ¿Quieres que Juancho te perdone por eso? Sí. ¿Por qué escogiste a Juancho? ¿Qué te llamó la atención de él? Que era muy puro. Muy puro. Bueno. Qué bueno que por lo menos aceptas que él te perdone. Juancho, ¿lo perdonas? Sí. Hermano, ya puedes entonces irte a la luz. Recoge todas las energías que tengas en este cuerpo, todas. Y sigue tu camino. Vete en paz. Y tú, Juancho, envuélvele una nube de luz. Ayúdala a trascender. Y el espacio que queda libre, llénalo con mucha luz. Que quedes más iluminado que un árbol de Navidad bogotano. Perfecto. Abuelos, vuelvan a examinar otra vez a Juancho. A ver si ya está listo para regresar. No, 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 no. Sigue con miedo de expresarse. De demostrar lo que siente. Perfecto. ¿Eso tuvo que ver con la niñez? ¿Tuvo que ver con su papá? Sí. Entonces, abuelos, necesitamos reparar eso. Necesitamos aplicar el bálsamo mágico sanador emocional. Para que Juan David se exprese a partir de hoy ya tranquilo. Reparen lo que haya que reparar. Unan lo que haya que unir. Retiren lo que haya que retirar. No se deja. Es Juan David que no se deja. Entonces, abuelos, donde manda abuelo no manda nieto. Una simple orden de ustedes tres y solucionar el problema. O si no, le damos una nalgadita. Una palmadita en los glúteos. Así que no. Haciendo berrinche como cuando era niño. Abuelos. ¿Cómo le quitamos la pataleta al nieto? El berrinche. Ya se calmó. Ya se calmó. Listo. 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 Vuelvan a examinar a ver qué más se encuentra. Necesitamos que cuando David salga hoy de aquí, nuevo. Le falta enfoque. Solo falta el enfoque. Entonces, abuelos, háganle un ajustico ahí. Enfoquen como quien esté enfocando una cámara. Y ya con eso queda listo, Juancho. ¿Y algo más? ¿Qué más, abuelo? No. Que nada es suficiente. Es como avaricioso el muchacho. ¿Qué? Es como avaricioso el muchacho. Entonces, una orden. Donde mandan abuelos, no mandan nietos. Eso gastó plata en cosa que necesita. Eso gastó plata en cosa que necesita. ¿Listo? Listo. Bueno, abuelos. ¿Se encargan ustedes de despertar a Juan David? ¿De regresarlo bien emocionadamente alegre? ¿Felizmente positivo? Sí. Háganle pues. Entonces, yo espero aquí. Gracias. 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 Listo. Listo. ¿Cómo te sientes? ¿Bien? Lo más de bien. Lo más de bien. Sí. Sí, me digo como más tranquilo. Te hago la pregunta que le hago a todos los tranquilos y que se sienten lo más de bien. ¿Permites compartir la experiencia? Sí, claro que sí. Bueno, entonces, en débil de esta grabación. Bueno, pues, hoy es 11 de mayo de 2019. Estamos en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Hoy es el quinto día del curso de hipnosis introspectiva dictado por Aurelio Mejía. Acabamos de terminar una terapia muy bonita que ya van a ver ustedes su desarrollo. Hoy es el día de clausura. Es un grupo muy bonito que se ha formado. Y, pues, les invitamos a que se sigan inscribiendo a los cursos, a que sigan en YouTube todos los videos, que le den like. Y, vamos, Aurelio va a estar en España, va a estar en Francia y en Dinamarca. Posteriormente, en octubre va a estar nuevamente en Ciudad de México impartiendo cursos y terapias. Y en Chicago también en octubre. Para información, llamar al personal de contacto. En este caso, yo, Erika Ortiz, estoy encargada de México y Estados Unidos. Se pueden contactar al 0052-984-214-1492. En España, Jorge Puyana, en Colombia y en otros países encontrarán los datos en nuestro sitio, aureliomejía.com. También pueden ver videos de terapias en el sitio de YouTube, hipnosis y sanaciones. Entonces, nos despedimos hoy desde Las Vegas, Nevada, mañana y de otro lugar del mundo. Gracias. Gracias.